En la Universidad Tamulipeca cumplimos con el compromiso de brindar a nuestros estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentarse al mundo laboral. A través del Bachillerato Tecnológico en Mecatrónica formamos especialistas en el diseño, planeación y mejora de procesos automatizados que se utilizan en la industria manufacturera. Garantizando una formación integral para nuestros jóvenes, todas nuestras carreras cuentan con materias de inglés, así como talleres deportivos y culturales. Y recuerda, tu camino al éxito está en la Universidad Tamulipeca.